El legado bicentenario en el área cultural contempla la red cultura, que es un sistema integrado de infraestructura y gestión cultural que va a permitir que la cultura llegue a cada región, a cada comuna del país, con una oferta programática de calidad. Los grandes teatros regionales son de dos tipos. Unos son de carácter patrimonial, como es el caso del Teatro de Iquique, que lleva cinco años cerrado, o el Teatro de Punta Arenas, que ha necesitado reparaciones por más de 3.500 millones de pesos y que permiten acoger espectáculos de gran envergadura con toda la capacidad técnica para hacerlo. Por otra parte está la construcción de tres grandes teatros regionales de una capacidad aproximada de entre 800 y 1.200 butacas, grandes centros urbanos, que no contaban con un lugar para que grandes espectáculos pudieran llegar a estos capitales regionales que son de una importancia histórica, cultural y política para el país enorme. La red de centros culturales contempla la construcción de 51 centros culturales en ciudades de más de 50.000 habitantes. Son de escala menor a los teatros regionales, pero cuentan con un estudio de grabación, cuentan con un lugar para presentar espectáculos, cuentan con salas de talleres, exposiciones. Lo que busca es precisamente activar las actividades culturales en las comunas y transformarse también en polo de desarrollo cultural para localidades más pequeñas que los 50.000 habitantes en los lugares en donde se ubican. La red cultura que contempla los teatros regionales, los centros culturales y el programa que permite la alimentación y la circulación de bienes culturales por el país debiera estar terminada al año 2014, según el mandato que el presidente me ha puesto. ¡Gracias!